El Colegio Público Sierra Bermeja organizó una gran fiesta para celebrar la primera gala cultural donde la literatura y la pintura han sido elementos protagonistas, aunque realmente los auténticos protagonistas han sido los niños y niñas de este centro educativo y toda su comunidad escolar. Los alumnos han participado en un concurso de poesía dedicado a Rafael Alberti y otro de pintura dedicado a la figura de Pablo Picasso. Estos jóvenes artistas de los diferentes cursos del colegio han realizado auténticas joyas de arte. No hay más que mirar los cuadros que han pintado, expuestos en el Centro Cultural Padre Manuel durante la fiesta que celebraron en el Salón de Actos del citado Centro Cultural. La concejala de Educación valoró esta iniciativa llevada a cabo por el Colegio Sierra Bermeja donde han participado alumnos, profesores, padres y madres. Darle la enhorabuena a este centro por esta iniciativa que hace que los niños se expresen y desarrollen sus sentimientos, los transmitan sus sueños, sus conocimientos de una forma diferente. Yo estoy encantada con este tipo de actividades. La participación de la comunidad escolar ha sido altamente positiva en este evento que ha coincidido en estos días con la celebración del Día del Libro en muchas ciudades españolas.